Hola gente de youtube espero que estén bien, el día de hoy vengo a decirles algo para todas las personas que moleste, les pido perdón ya no joderé a nadie, ya no quiero problemas, ahora el que me tire a te solo me ignoraré, me retiraré de ser troll y joderón ya que ahora solo quiero ser un usuario normal. Quiero tener un canal normal donde suba vídeos normales sin responder a haters como los demás youtubers que suben gametlays, ahora solo subiré gametlays y vídeos editados, y este vídeo lo haga para pedir perdón si te ofendí perdóname, ya no quiero ser jodedor quiero ser un youtuber normal entretener y hacer felices a las personas. Bueno gente ya me retiro de ser tóxico o que, me he dado cuenta que fui tóxico y eso no me gusta perdón, adiós amigos de youtube y también para los que me molestaron, les pido que se cuiden y también va para mis subs y mis amigos, chao cuídense puede que el siguiente vídeo sea un creepypasta o un gameplay de clash of clans. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!